Clasificación de los placeres Los naturales y necesarios, las necesidades físicas básicas, alimentarse, calmar la sed, el abrigo y el sentido de seguridad. Los naturales y no necesarios, disfrutar de una comida sabrosa, de los placeres de carácter espiritual o la gratificación sexual. Los innaturales e innecesarios, que considera superfluos, la fama, el poder político o el prestigio. Gracias por ver el video.